¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos con otro video de Free Fire Y pues, este, el día de ahora El día de ahora pues salió lo que es la nueva Scar Ascensión del Dragón Vamos a tratar de obtenerla Creo que si está bastante... Las probabilidades de que la obtenga quizás están un poco altas También un poco bajas Debido de que solo tengo 31 tickets Y tengo pues 120 de suerte Así que vamos a ver ¿Cómo no? Bueno, si podemos obtenerlo o no En dado caso Son los premios Son los premios Y pues tal vez se pudiera conseguir lo que son estos ojos de gato Y tal vez podemos obtener lo que son más tickets de... ¿Cómo se llama? Armas Royale Así que vamos a darle ahora Vamos a girar las primeras 10 Deseenme suerte Y pues vamos a ver ¿Qué es lo que nos va a salir? Y pues, este... ¿No? Otra vez me salió eso Pero ya, ya lo tengo La vez pasada me salió lo mismo Ahí está Tenemos un ojo de gato Bueno, vamos a darle... Ok Tenemos un estadio 131 de suerte Vamos a canjear lo que es nuestro Tenemos esto que está aquí Ah, bueno, ya lo canjeamos Muy bien Tenemos aquí otro ticket Blue Royale Arma Y pues nos quedan... Bueno, 23 Vamos a darle lo que son los otros 10 giros Vamos a ver si la podemos lograr obtener Vamos a ver A ver, tenemos un ojo de gato Y pues no No lo logramos obtener Y ahí tengo... Son 518 de eso Bueno, vamos a darle... Ok Tenemos 542 Vamos a obtener esto Tenemos otro ticket de arma Y pues, este... Nos van a dar uno más Bueno, vamos a... Vamos a ver, ¿no? Vamos a darle los otros 10 Ah, no me gusta esto Pero bueno Tengo otra cosa No sé si será esto La AK-47 dragón feroz Mmm... Quiero ver Pues, bueno, ahí sale Como... No lo tengo Pero vamos a ver Las caras ciencias del dragón ¿Será esto? Pero quiero ver Yo creo que sí Ya... Y bueno, me han salido un montón de cosas Creo que... Oh, me salió lo que es un control... ¿Un control gamer? Oh, mal Esto está... Está bastante genial esto Eh... Ok Y tenemos otra Vamos a ver ¿Qué es lo que nos salió? Ah, esta sí Ya la tenía la granada invernal Vamos a darle ok Y pues, ahí tenemos Nos dieron... Eh... Lo que son todas estas cosas de... Eh... Tokens FF Así que... Ya creo que ya... Bueno, ya tenemos la arma Así que... Vamos a darle ok Muy bien, definitivamente Ya la... La... La obtuvimos Y pues, aquí nos faltó ¿Cuántos? Bueno No sé cuántos Son 40 Y al final hicimos como 30 Si nos faltaban... Eh... Faltaban... Quiero ver... 7 Ahí estaba el número cabal Bueno, señores Vamos a... A equiparla Eh... Vamos a ver Está en colección Vamos a ver Armas Aquí está Tiene que estar Vamos a ver el Scar Así que vamos a buscarlo Eh... Bueno, ¿Dónde está? Bueno, no baja Permítanme Vamos a ver Ahí está, vamos ya New Esta es la MP5 La M14 Scar Aquí está Pues esta... Aquí está Vamos a darle En mostrar en lobby Y pues vamos a... Quiero equipar de un solo Lo que es la... La... La otra granada Tiene que estar aquí Aquí está Bueno, bueno, vamos a equiparla Está... Está bastante genial Me ha gustado eso Y pues bueno, señores Aquí está Lo que es este... El... La... La arma La Scar Así es el dragón Está bastante genial Eh... Pues Vamos a... Quiero... Quiero canjear también Lo que son los ojos de gato No sé si... Ah, bueno, vamos a obtener Vamos a hacer lo que es Otro video En donde vamos a abrir Lo que son todas Eh... Pues estas cajas Y bueno, vamos a ver Aquí tiene que estar Aquí está Tenemos un total de... Treinta y siete Vamos a canjearlo Muy bien Confirmado Y pues nos dieron ya Lo que son Ah, tenemos más todavía Bueno, vamos a ver Son de diez en diez Muy bien Bueno, así lo vamos a dejar Que ya no nos alcanza Y pues señores Ahí está lo que es La nueva... Eh... Arma Del lugro Ya está Ahí tenemos todos los tickets Y pues... Vamos a ver En la próxima vez Pues trataremos de obtener Esto de la... Así que vamos a ver Si la podemos obtener Una próxima vez Señores, gracias Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Y pues si le van a girar Al lugro Y al arma Pues les deseo Los mayores éxitos En que puedan obtener Lo que es su arma Señores, gracias Y nos vamos a ver Hasta... En una próxima No olvides suscribirte Al canal Sayonara No olvides suscribirte